Bueno, ok, entonces vamos a empezar a pintar los rines, ya vamos a dejarlos bien y para eso tengo aquí ya las cuatro torres, vamos a ponerlas en las torres, vamos a quitar todas y vamos a subirlas a la base para empezarlas a trabajar. Bueno, ya tengo las cuatro ruedas acá en la base, ahora ya nada más le vamos a dar una buena lavada y desengrasada y posteriormente una lijada muy superficial porque esa es pintura original, entonces no tendría ni caso quitársela toda, nada más darle una buena sentada y ya empezaríamos a echarle primer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya están lavadas, ya les quité lo más que se pudo de la grasa y la polvo que tienen y ahora ya nada más les voy a dar una sentada con una lija 80 con agua, la que tiene allí el jabón, a todo bien, 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 lo más que se pueda y por donde se pueda y ya con eso terminaría esa parte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tengo embolsadas las cuatro llantas, ya están preparadas, ya están limpias, ya están desengrasadas Y ahora ya nada más le vamos a aventar el primer, la vamos a aventar de una a dos manos Con un tiempo de secado, diez minutos entre cada mano Y posteriormente no las vamos a lijar ni nada, nada más que se seque Y le vamos a aventar el color negro y sería todo por este lado Que este lado pues la verdad es que no tiene ningún problema que se queden así, que no queden tan perfectas, va Nada más es para protegerlas y que no se vayan a oxidar otra vez, va Ok, entonces el primer pues ya se secó, ya no hay ningún problema No los voy a lijar, normalmente se debería de lijar para dejar un acabado más terso Pero en esta ocasión como es la parte de adentro, no le veo ningún caso Entonces le voy a aventar una, una y media mano, lo que me alcance con lo que hice de pintura Que son como cien mililitros, ciento cincuenta Y con eso es suficiente, ¿sale? Entonces pues vamos a darle ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya les di sus manos de pintura negra, ya quedaron bien, se ven muy bien Esto nada más es como para cubrir, que no se vayan a volver a oxidar o que se vean feas nada más Sale nada más un poquito Ya nada más voy a esperar a que seque esto Y ya nada más sería voltearlas, empapelar otra vez el pivote Y la cama de la llanta Y otra vez darle su primer y su pintura Y luego ya nada más en instalar, va Entonces dejen que se seque y ahorita vuelvo con ustedes Bueno, entonces ahora ya tengo del otro lado Donde si debe de estar bien hechos las cosas Los rines ya están cubiertos con bolsa Y limpios con prepsol y lijados ¿sale? Entonces le voy a aventar sus dos o tres manos de primer universal Y este pues ya dejamos secar Damos una pequeña lijada, ya saben Y aventamos su color, ¿sale? Entonces pues vamos a eso rápidamente Bueno Y como creo que me va a sobrar algo de pintura negra Porque es catalizada, poliuretano catalizado No quiero desperdiciarlo Y como va a ser muy poca la que va a sobrar supongo yo Voy a darle una pintada a las plumas del Chevy también Para que no se vean así Ya estaban medias fellonas Ya medias opacadas y todo Entonces pues les vamos a dar otra vez pintura Para que se vuelvan a ver bien otra vez, va Ok, bueno, ya pasó la hora Ya vamos a darle una sentada al primer Con una lija de esponja fina Nada más le vamos a dar así Superficialmente No es para acabarnos el primer Y es para que quede lo más terso que se pueda Entonces voy a lijar todas las cuatro llantas Y ya nada más sería cuestión de aventarle su poliuretano Y con eso terminaría Y ya nada más Ya quedaron todas pintadas Ya están secas Creo que quedaron muy muy bien Tienen un buen brillo Y pues ahorita ya nada más las voy a inflar Y las vamos a ir a colocar al Chevy En la cereza Para ver cómo quedaron, va Bueno, entonces ya tengo aquí Todas las llantas listas ya para ponérselas a la cereza Y vamos a ponerle también ya sus brazos de los limpiabrisas Entonces pues vamos a darle Bueno, ya quedaron instalados los brazos Y ya la estaba regando, estaba poniéndola al revés Fíjense que hay uno más largo y otro más corto El largo va de este lado derecho Y el izquierdo, este es el corto Entonces para que no lo vayan a confundir También las plumas son iguales Una larga y una corta, va Para que no las cambien Todo este óxido que tiene el disco Y va del otro lado y va a estar igual Se va a ir a la primera frenada Siempre se le hace así Es superficial, no hay ningún problema Y este, pues ya vamos a colocarla allá ¡Gracias! 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 Ok, pues ya terminé de hacer el pintado de los rines Creo que quedaron muy bien Para lo que son los rines, obviamente Que son los de agencia, los más económicos No son de diseño, ni mucho menos Pero creo que se ven muy bien Les ayuda a que no se vea tan feo el carro Y ahora lo que voy a tener que hacer Es algo con la carrocería Porque sí, está muy feita allá Entonces, ya se ve muy, muy desgastada Entonces, les voy a mostrar el resultado Y espero que les guste Bueno, aquí está el resultado De cómo quedaron Como les decía, creo que se ven muy bien Creo que le queda y le levanta mucho el carro Y, este, pues bueno Ya quedaron listos Pues bueno, hasta aquí va a quedar este video de hoy Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Que les haya servido de algo Y si fue así, por favor Suscríbanse, comenten, compartan Y nos estamos viendo en el próximo Bye Bye